La estratégica situación geográfica de Villena ha determinado el papel de esta ciudad en la historia. El Castillo de la Atalaya constituye uno de los símbolos por antonomasia de la capital del Alto Vinalopó. Se trata esta de la única fortaleza de estilo gótico castellano con que contamos en la comunidad. La situación de Villena en el punto fronterizo, entre el Vinalopó y el corredor de Almanza por un lado, y la costera y el nordeste murciano por el otro, asegurándose así el control total de los accesos tanto a la meseta y al mar como hacia Valencia y el sur, conformó a la ciudad en un enclave de excepcional valor estratégico. Así se encargó de ratificarlo el Tratado de Almizra, que la acabaría asignando a la corona de Castilla, pese a haber sido conquistada en 1240 por Jaime I. El Castillo fue morada de figuras tan emblemáticas como las del infante don Juan Manuel, autor del conde Lucanor, y las de la famosa saga familiar de los Pacheco. Enrique II elevaría Villena a la calidad de marquesado, uno de los más extensos y poderosos de la baja edad media castellana. En 1525, el emperador Carlos I la honraría con un nuevo reconocimiento, el de ciudad. Protegida por un primer recinto murado, la fortaleza exhibe en su imponente torre del homenaje su componente más representativo. Pero si el lenguaje gótico de los cuerpos superiores de la torre es digno de elogio, no lo resultan menos sus estancias inferiores. Estas conservan tanto la fábrica de tapial como las bóvedas de arcos entrelazados que las cubren y que remiten a la mejor técnica constructiva acometida en el siglo XII durante el periodo almohade. Otros lugares con encanto en Villena son las iglesias góticas de Santiago y Santa María, la rehabilitada Plaza Mayor o la Casa Museo de la Fiesta de Moros y Cristianos. En el edificio renacentista que acoge el ayuntamiento, podemos visitar el Museo Arqueológico José María Soler, que guarda el emblemático tesoro de Villena. En los alrededores podemos visitar la Casa Palacio de los Mergelina y a siete kilómetros de la ciudad nos encontramos al Santuario de las Virtudes, lugar desde donde la patrona de la localidad, la Virgen de las Virtudes, saluda a todo aquel que se haya acercado a honrarla.